¡Aveamos! Son símbolos de desarrollo y auge económico. Para muchos es el sueño de la casa propia, de la independencia, una añorada vida en comunidad. Edificios que para los vecinos de Estación Central se transformaron en una convivencia infernal. Nada de eso se cumplió en esto. Implantaron estos conventillos verticales, campamentos verticales. Aquí vemos un ejemplo de codicia desmesurada. Donde sacamos la máxima rentabilidad de metro cuadrado sin importar cómo va a vivir la gente para el futuro. Y que lejos están estas construcciones de ser referentes de un hogar. 23 pisos con casi 3.200 departamentos. Cajas de fósforos que no superan los 30 metros cuadrados. Edificaciones que se asemejan a panales de abeja, pero que son totalmente legales. Entonces lo que estamos construyendo de verdad son guetos verticales. En vez de construir una ciudad humana como la que todos queremos para Santiago. En esta parte de la ciudad se puede hacer cualquier cosa. No hay plan regulador en esta comuna y los vecinos pagan la cuenta. Hay muy poco ascensor. Y tenemos la otra torre y atrás hay otra torre. Entonces por aquí ingresan la gente de las dos torres. De esta torre y la torre de atrás. Filas para tomar un ascensor, más de 19 departamentos por piso y solo 3 ascensores. ¿Has subido a pie? Sí, he subido a pie. Me ha tocado subir a pie y es bastante cansado. Pasillos fríos, impersonales y estrechos. No más de un metro veinte de espacio. Claro, además son muy pequeños los pasillos. Entonces hay gente que pasa con carros de supermercados adentro para dejar sus cosas. Y uno hay que esperar que entre el departamento y luego hay que pasarnos. Es mucha gente que vive en esta torre. Una megaestructura que no solo refleja un evidente hacinamiento, sino un gran impacto para la comunidad que los rodea. Medidas de mitigación no se perciben. Porque si ustedes ven la forma del edificio es casi un verdadero parlante en cuanto a música, a discusiones. Este edificio no tiene acceso para que el camión de la basura entre a retirar al interior la basura. Vecinos que usan la creatividad para resguardar el poco espacio que les queda. Es una situación complicada porque de repente nos llegó una masa humana que no estaba proyectada para nosotros. La construcción no tiene entrada para camiones ni menos. Una señal ética es la salida del estacionamiento. No tiene la capacidad suficiente de estacionamiento, por lo tanto las visitas y muchos propietarios estacionan acá. Aquí tenemos el caso incluso de un vehículo abandonado. No la cambiaron, la calle no va a cambiar, va a ser la misma. Entonces van a haber autos arriba de la vela, como ahora en este caso. Yo creo que hay tres temas que resolver acá. Primero, la ley general del urbanismo y construcción está antigua, obsoleta, y está llena de requisitos que permiten hacer estas hipertensidades. En segundo lugar, los planes reguladores de muchas comunas no están actualizados. En el caso de la acción central es un ejemplo. No solo no existe un plan regulador, sino que la escasa normativa en algunos casos no se cumple. Este edificio que estamos viendo acá no tiene la aprobación ambiental. Sin embargo, vemos claramente que se está ejecutando, se está construyendo. Así es. Por lo tanto, hoy día la superintendencia de medio ambiente deberá tomar las medidas que correspondan y si así lo estima, paralizar las obras. Desde el 2013 se habían entregado 70 permisos de edificación que si se llegaran a construir significarían 43.000 departamentos en solo 200 hectáreas de la comuna. En esta zona central no hay plan regulador. Ya hay una zona que no tiene ninguna sola regulación y que muchos inmobiliarios, aprovechándose de esta realidad, están haciendo proyectos que no les aceptarían en ningún lugar del mundo. El municipio, a través de un comunicado, señaló que los próximos días se entregarán a la Ceremi del Ministerio de Vivienda los antecedentes para generar la ordenanza de un próximo plan regulador. Espera que para estos vecinos ya no tiene sentido.